Real Madrid, Paris Saint Germain y Chelsea Barcelona son los grandes duelos que ha dejado el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones celebrado este lunes en Lyon. Los grandes favoritos medirán sus fuerzas para seguir luchando por el título europeo. Un partido complicado para el vigente campeón, el Real Madrid, que se enfrentará a un PSG imparable que ha ganado todos sus encuentros con goleada excepto la derrota que sufrió en su último partido contra el Bayern de Múnich. El rival del Sevilla será el Manchester United de Josep Mourinho, vigente campeón de la Liga Europa. Gracias por ver el video.